Información desde Arequipa, gracias por el pase correspondiente, estamos en el asentamiento humano Sol de los Andes, en la parte alta del distrito de Caima. Lamentablemente aquí los vecinos están pidiendo la intervención inmediata de la empresa CEDAPAR por un desagüe colapsado ya hace medio año aproximadamente y no le dan solución pese a los reclamos constantes que hacen los vecinos. Caballero, están pidiendo que le den solución de una vez ya, no se soportan los olores. Ya no, ya no se puede, como lo han dicho mis vecinas ya, tenemos que dar un poco de agua, dejarse en su piscina y tenemos que ir en marcha. Claro, o sea, en el hora del almuerzo, ni siquiera ya se puede comer, no se puede. Ya no, ya no se puede esperar el alimento, tenemos que cerrar las ventanas puertas para poder siquiera pasar el alimento. Señora, ustedes están pidiendo una solución inmediata. Inmediata, inmediata, hace rato ya estábamos pidiendo, todos ahí pidiendo, de una vez, vieron cómo huele, Dios mío, es horrible. Al mediodía es donde se sienten más, incluso los olores por el sol, entendemos. Mire, este, mediodía, una de la tarde más fuerte y en la noche es peor porque en la noche ya no corre viento y el olor es impotable. Hasta la cabeza duele, nos indicaban algunos vecinos, que acá hay niños, adultos mayores, de todo. Esto está de todo lo que tenemos que hacer para proteger a otros niños. ¿Qué le pediría a ese apelo usted directamente? Que venga, de una vez, inmediata, la respuesta. Correcto, muy amable. Este es el pedido que hacen los vecinos entonces del distrito de Caima porque no le dan justamente solución a este problema con este desagüe colapsado. Desde Arequipa, informó Diego Condori, la voz que integra al Perú.